Yo, en estos textos un saludo para el compa que ha pisado a Nexo, con respeto por supuesto, es el 9, el Roser, por primera vez en la base, de aquí en Padena, pase lo que pase. En una noche loca, entre compases y compas, compartiendo las broncas, cantando con voces roncas, por el barrio La Ronda, nace un sueño de calle, sonar a la redonda y dejar drogas no a su madre, aquellos que estuvieron lo sabrán como fue, aquellos bellos recuerdos que darán, no olvide y es que, ando más para allá, quieto acá pero saldré, ando volando bajo pero ya me elevaré, carnal fúmele, no hay más, ya se fue, el pasado es pasado y perdido está en el ayer, no debemos vivir bien, recuerdos de como ser, vamos pa' adelante y si no pues valemos ver, para mi es todo un placer, haber conocido a todos en el lodo como lobos, con la luna entre los robos en la calle aprendí bien, se debe de defender lo que quieres, de todos modos todo lo puedes perder, perdí más de una mujer y no dejo de conocer, seré lo que quiero ser, los sinceros en mi tren, cantaré y me vale ver, si no es de su parecer me vale verga, mis lágrimas se hicieron de cristal, y ya sin sentimientos no podía llorar, mis manos conocían aquel ritual, y por causa y efecto no podía parar, de preparar no podía llorar, más mis lágrimas más fueron cayendo, por dentro ahogando sentimientos, como todo lo que tienes un día lo puedes perder, nada se puede hacer, solo sigue y párate, a eso ya me acople, a vivir de decepciones en la vida me topé, muchas adicciones pero aquí sigo de pie, entre los mismos locos mientras quitan los cocos, con la escarcha en el foco y fuman everyday, en un triste pasado alejado de lo malo, parado de este lado en mi cabeza encontré, en lo que había pensado me enfoqué y saqué, en lo que había pensado me enfoqué y saqué, soñé con ser cantante, no un tonto parlante, que quiere alejarse, pero esa idea se fue, como el tiempo en su piel, seguir siendo fiel, caminando con aquel, que solo no dejé, el tiempo me envejece, pero aquí le seguiré, caídas no diré, porque todo fue pretexto, llegar a cantar esto, nos costó mucho tiempo, pues prefirió a su madre, no a la droga sin aliento, sentados en la calle, claro le batallé, sacar de la mochila, una astilla con malilla, dilatada la pupila, por efecto de Cristina, eso fue la rutina, que seguía el vato, clavada en el zapato, alucinó un garabato, sin reflejos el gato, mirada para abajo, pero siempre orgulloso, pues nací en un barrio bajo, mis lágrimas se hicieron de cristal, y ya sin sentimientos, no podía llorar, mis manos conocían aquel ritual, y por causa y efecto, no podía parar, de preparar, no podía llorar, más mis lágrimas, más fueron cayendo, por dentro, ahogando sentimientos, como todo lo que tienes, un día lo puedes perder, nada se puede hacer, solo sigue y párate, a eso ya me acople, a vivir de decepciones, en la vida me topé, muchas adicciones, pero aquí sigo de pie, entre los mismos locos, mientras quitan los cocos, con la escarcha en el foco, y fuman everyday, hace varios años, que soñamos con grabar, recuerdo en nuestras manos, pipas gallos pa cantar, una vieja bocina, porque no alcanzaba más, más después de todo, mis dos borros, aquí están, ya dejaron el cristal, dejamos un poco el mal, no se siente orgullo, pero las cosas como van, la chispa no es pa'l foco, es para la mota en la canal, el tenedor ya no hace el hoyo, ya se ocupa pa' cenar, ya no suenan voces, suenan bases sin cesar, ya no soy tan frágil, como aquel pinche metal, doblado de tres uñas, para que yo preparar, soleamos preparar, aquella pipa pa' fumar, aquel dulce veneno, que nos hacía volar, y volver a recordar, pero no podía llorar, no se que vaya a pasar, si vuelvo a cantar, en aquella madrugada, donde no podía más, preguntaba, donde estas, imposible recordar, pues estaba perdido, en aquellas tinieblas, alma para donde vas, dime que yo te sigo, a encontrar ese suspiro, mis lágrimas se hicieron de cristal, y ya sin sentimientos, no podía llorar, mis manos conocían aquel ritual, y por causa y efecto, no podía parar, de preparar, no podía llorar, más mis lágrimas, más fueron cayendo, por dentro, ahogando sentimientos, como todo lo que tienes, un día lo puedes perder,